Llevamos más de 10 años realizando planes de producción limpia en industrias agroalimentarias. Hemos realizado más de 40 planes de producción limpia en diferentes industrias a nivel autonómico, estatal e internacional en Latinoamérica. Desde Asti y Tecnalia creemos que es posible mejorar el comportamiento ambiental de las industrias alimentarias al mismo tiempo que se reducen los costes de productivos. Nosotros realizamos planes de producción limpia en los cuales tenemos como objetivo reducir por un lado los consumos de agua, materias primas y auxiliares, energía y otros materiales y por otro lado minimizar en origen los residuos vertidos y emisiones que se generan. De este modo conseguimos reducir los costes productivos por un lado, dar un mayor aprovechamiento a los recursos que se están consumiendo en las empresas y reducir la contaminación que generan dichos residuos y vertidos y emisiones.